Según el director de CEGIP, la demanda llega a un promedio de 1.700 a 2.000 cédulas de identidad y 300 licencias de conducir al día. Invitamos a la población a acercarse a los puntos donde tenemos habilitados las oficinas móviles o permanentes para sacar su documento de identidad o asimismo la licencia de conducir. La licencia de conducir tiene una particularidad donde al mismo lugar nos trasladamos con lo que es el centro médico, autoescuela, el tránsito que la policía nos da, apoya mucho y asimismo también nosotros de inicio a fin estamos con lo que es el CEGIP, supervisando y asimismo registrando y entregando la cédula de identidad o asimismo también la licencia de conducir.